Elena Gonela Pérez, juego en la Torre. Contame, ¿cuánto tiempo hace que jugas al hockey? Yo jugué cuando era chica, desde los 15 años, más 14, 15 años más o menos. Después estudié en Córdoba, donde también seguí jugando. Después dejé y me dediqué al volei mucho tiempo y ahora volví hace 10 años más o menos. ¿Cuál es el espíritu que tiene el equipo de las mamis? ¿Mamis? Compartir, siempre, todo el tiempo. Compartimos todo, hemos visto crecer a nuestros hijos hace 10 años. Imagínate, cuando yo empecé a jugar, mi hijo era chiquito y ahora la semana que viene cumple 16 años. Como yo, varias. Hemos visto nacer un montón de niños en el equipo. Mamis es compañeros, compañeras para todo, para todo, todo, todo en la vida. Hemos formado un muy lindo grupo de amigas. ¿Cuánto tiempo hace que está el equipo de la Torre? 10 años. 10 años empezamos cuando, o sea, yo fui en el segundo entrenamiento. Me avisaron que se juntaban, yo hacía mucho que no jugaba porque estaba jugando al volei y volví al hockey y estoy feliz de jugar al hockey. Bueno, ¿y cómo te arreglas con los entrenamientos? Dejo a mi hijo. Cuando eran más chiquitos era una guardería el club porque llevábamos todos los niños. Generalmente siempre hemos jugado, hemos entrenado en la tarde nochecita. Entonces, siempre llevábamos todos los nenes, jugaban en el club, todos, eran todos entre ellos amigos. Y, bueno, ahora ya es más grande. Inclusive mi hijo jugó al fútbol en el mismo club donde yo jugaba al hockey. Nada, te vas acomodando. Bueno, un saludo. Un saludo para las chicas de la Torre, para ustedes. Muchas gracias por venir y espero que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias y le deseamos toda la suerte para Necochea. Pásanos la info a ver cómo le está yendo. Dale, muchísimas gracias a ustedes.